hola hola y bienvenidos el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad puede dificultar la concentración en tus estudios a continuación te dejamos algunas recomendaciones que debes tener en cuenta para estudiar si tienes trastorno por déficit de atención divide tus tareas dividiendo será mucho más sencillo para ti al momento de mantener la atención y focalizarte existen diferentes técnicas en este sentido sin embargo concéntrate en la técnica de pomodoro implica concentrarse durante un bloque de tiempo generalmente 25 minutos y descansar otro tanto de cinco minutos esta alternancia le permite a tu cerebro concentrarse y descansar sin exigencias exageradas aprende a identificar cuáles son las técnicas de estudio preferenciales las personas nos manejamos con diferentes tipos de inteligencias así que hay quienes aprenden mejor cuando escuchan a otros hablar mientras que hay quienes son más visuales y precisan de algún tipo de soporte o recurso gráfico es por esto que es importante que puedas explorar diferentes maneras de estudiar y retener la información hasta que puedas encontrar la que más se te facilite para estudiar limita las distracciones siéntate en las primeras filas del aula para limitar las distracciones apaga tu teléfono cuando hagas los deberes esto también te ayudará a que te concentres más en tus clases y deberes usa herramientas que te ayuden a mantenerte organizado anota las tareas y los deberes en una aplicación de teléfono o en la agenda de tu colegio anota las cosas que necesites llevarte a casa programa recordatorios en tu teléfono para las clases y otras actividades o anótalas en tu agenda y acostúmbrate a revisarlas la meditación en conciencia plena puede mejorar la atención la memoria y la concentración también puede reducir el estrés y es fácil de aprender dedica unos cuantos minutos para practicarlo cada día identifica un lugar donde puedas estudiar las condiciones del entorno también resultan claves al momento de mantener la atención y la concentración por eso es esencial que puedas encontrar un lugar que te ofrezca menos estímulos presta atención a todas las cosas buenas que tienes de ti tal vez seas una persona creativa simpática o divertida y quizás tengas actitudes para el deporte la música o el baile resérvate tiempo para hacer actividades con las que disfrutes tu tiempo cultiva tus puntos fuertes y úsalos cada día pasa tiempo con personas que te ven tal como eres y que te aprecian sé como ellos y acéptate esperamos que estos tips te ayuden muchísimo si sientes que no pueden ayudarte por favor ve con un especialista para que puedas tener una mejor atención y mejores resultados muchas gracias por quedarte y ver el vídeo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo no 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 no